Bueno, la verdad que este es un muro de acuerdo muy lindo también, de noviembre del año 1991, así que ya tiene 24 años. Es el dúo que hicieron entre mi hija Cristina y el padre Marino Giambetucci. El padre Giambetucci vino acá, creo que fue en abril de 19... era comisionado municipal en ese momento, Olivero. Fue con los 100 años de la campaña del desierto, así que yo se recuerdo el primer día que vino. Y ha sido el cura en la Madrid que ha ejercido con... es bastante antiguo todo, está como 20 años acá en la Madrid. Que después lo vino el padre Enrique y después ahora el padre Ángel. Bueno, acá van a escuchar el dúo de Cristina y el padre de Marino Giambetucci. En la Tierra del Monte. La Tierra del Monte. ¡Gracias! 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 Habrán escuchado esta grabación un aplauso que el padre de Ampetruya se llevó todo el ímpetu que hace para tocar el violín. Y para el próximo lunes voy a tratar de buscar que ya unas grabaciones que tengo de cuando recién casi comenzaba a salir público, Luisito Paravecí.